¡Mejor equipo, reunido de nuevo! Este es el mejor día de mi vida, Julia. Ahí estás. ¡Ah, sí! Seguiremos investigando hasta que regrese. ¡Para mí son años de mi vida! Es nuestra primera noche de chicos. He estado emocionado por semanas. Ellos saben que el crimen no descansa. Es Lucy. Debemos ir a una dirección por un posible tiroteo. Por eso, trabajarán a doble turno en el maratón de NCIS Hawaii. Disculpa. Jesse, hola. Lamento interrumpirte, jefa, pero hay un cuerpo. Parece un robo. Todos los sábados de septiembre. Maratón NCIS Hawaii. Por el examen. Ya entré a tu casa. ¿Quién es él? En tu mente. Se trata de una red. Llego a donde tú no. ¿Cómo los encuentra para empezar? Tengo ojos en todas partes. Parece que tuviera un manual. Ahora que tengo toda tu atención. ¿Cómo los detenemos? ¿Lograrás atraparme? Vaya por él. Criminal Minds Evolution. Lunes. Por el examen. Jim Brass es solo el comienzo. David Hopkins. Acusado de ofrecer evidencia falsa a 12 carros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos, Jim. Seguir la evidencia. Doctor Grissom. ¿Cree que puedo persuadirlo para volver a CSI? CSI Vegas. Martes 3 de octubre. Por AXN. El rastreador que pusimos en. No significa que no esté aquí ahora. Hay que usar lo que sabemos. Nel, ve si puedes averiguar en qué hotel se quedó la última vez que estuvo aquí. Los hombres son criaturas de hábitos. Si en el bar preparaban tragos ascentes y las sábanas eran cómodas, es probable que regresarán ahí. De acuerdo, chicas. Continuaré. Ah, Eric. Nel se hará cargo. Vas a ir encubierto. Martes. Cuando ejerces acción sobre alguno de ellos. Vamos, vamos. Los demás son atraídos. Para trabajar por una fuerza en común. Salida al frente asegurada. La familia. Significa manos a la obra hasta atrapar a todos los responsables. Policía, adelante, adelante. Vamos arriba. Al suelo, ahora. SWAT. Martes 3 de octubre. Por AXN. Lo siento, Buddy. No te darán la libertad condicional. Buenos días, caballeros. Tu vida aquí en Three Rocks será muy simple. No puedo estar aquí. Comencemos las evacuaciones. Mira, mi amigo. El pasado no define quién eres. Fire Country. Martes 19 de septiembre. Exclusivo por Sony Channel. El mejor equipo. Reunido de nuevo. Este es el mejor día de mi vida, Julia. Ahí estás. Durante 15 temporadas. Y más de 300 episodios. Esta ha sido la casa del equipo de investigación más sofisticado de la televisión. Necesitaré ayuda. Y una vez más, se abren las puertas para recibirlos en un impresionante retorno a la acción. Quiero a todos aquí. A trabajar. Después de una larga ausencia, la unidad de análisis de conducta del FBI se reúne para seguir la pista de una nueva red de ignotos que se ha extendido entre las sombras. En todos mis años de perfiladores, estudié asesinos bajo toda clase de presiones. Pero jamás estudié lo que les causaría una pandemia. Armados con su inteligencia. Donde otros ven monstruos, aquí vemos patrones. Sus métodos científicos. Mira este. El ignoto aprendió rápido. Y la fortaleza del trabajo en equipo. Detesto lo fácil y crees volver a hacer eso. No darán tregua a esta nueva amenaza. Las mentes maestras están en casa. No se acabó. Estamos empezando. Criminal Minds Evolution. Todos los lunes. Morey y Excel. Es nuestra primera noche de chicos. He estado emocionado por semanas. Ellos saben que el crimen no descansa. Es Lucy. Debemos ir a una dirección por un posible tiroteo. Por eso, trabajarán a doble turno en el maratón de NCIS Hawaii. Disculpa. Jesse, hola. Lamento interrumpirte, jefa. Pero hay un cuerpo. Parece un robo. Todos los sábados de septiembre. Maratón NCIS Hawaii. Por Ixan. McCliff presentó su renuncia con efecto inmediato. ¿Qué? ¿Debido a lo que hicimos? El Dr. Sean es uno de los mejores doctores del hospital. De los mejores que conozco. Solo que a veces no sabe decir las cosas. Su presencia está prohibida y no es bienvenida. Pero para nosotros, él siempre tendrá una calificación perfecta. The Good Doctor. Todos los lunes. Por Sony Channel. Disfruta más, Rosa A. Descárgala. Jim Brass es solo el comienzo. David Jotius, acusado de ofrecer evidencia falsa a 12 cargos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos, Jim. Seguir la evidencia. Doctor Grissom, ¿cree que puedo persuadirlo para volver a CSI? CSI Vegas. Martes 3 de octubre. Por EYXN. Qué gusto verte. Sí, igual. Martes. Cuando ejerces acción sobre alguno de ellos. Vamos, vamos. Los demás son atraídos. Para trabajar por una fuerza en común. Salida de frente asegurada. La familia. Significa manos a la obra hasta atrapar a todos los responsables. Policía de los ángeles. ¡Adelante, adelante! Vamos arriba. Al suelo, ahora. SWAT. Martes 3 de octubre. Por EYXN. Martes. En estos momentos estamos presentando un aumento en la actividad de la isla. De acuerdo, dime qué averiguaste. Algunos casos navales están a punto de erupcionar. ¿Qué pasó? Mientras los reportes indican adrenalina. La agente especial Tenant ya se encuentra a cargo. Andando. Y se recomienda a la población mantenerse en modo aloja, playa y acción. NCIS Hawái. Todos los martes. Por EYXN. Descubre más en nuestra app. Descárgala. Mírame, amigo. Estoy aquí para salvar tantas vidas como pueda. Fire Country. Martes 19 de septiembre. Exclusivo por Sony Channel. Durante 15 temporadas. Y más de 300 episodios. Esta ha sido la casa del equipo de investigación más sofisticado de la televisión. Necesitaré ayuda. Y una vez más se abren las puertas para recibirlos en un impresionante retorno a la acción. Maldita sea. Hola, Dave. Quiero a todos aquí. Evolution. Todos los lunes. Por EYXN. Es nuestra primera noche de chicos. He estado emocionado por semanas. Ellos saben que el crimen no descansa. Es Lucy. Debemos ir a una dirección por un posible tiroteo. Por eso, trabajarán a doble turno en el maratón de NCIS Hawaii. Disculpa. Jesse, hola. Lamento interrumpirte, jefa. Pero hay un cuerpo. Parece un robo. Todos los sábados de septiembre. Maratón NCIS Hawaii. Por EYXN. Jim Bras es solo el comienzo. David Hopkins, acusado de ofrecer evidencia falsa a 12 cargos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos, Jim. Seguir la evidencia. Doctor Grison, ¿cree que puedo persuadirlo para volver a CSI? CSI Vegas. Martes 3 de octubre. Por EYXN. El mejor equipo reunido de nuevo. Este es el mejor día de mi vida, Julia. Ahí estás. La ambulancia está en camino. Mi hermano es un degenerado. Es que pensé que si podíamos encontrar los cigarros y el alcohol, bueno, podríamos encontrar a Sokolov, quien, debo agregar, necesitaría una bodega grande para hacer que ese producto desapareciera sin dejar rastro. Así que hice una investigación y en... Martes. Cuando ejerces acción sobre alguno de ellos. Vamos, vamos. Los demás son atraídos para trabajar por una fuerza en común. Salida al frente asegurada. La familia. Significa manos a la obra hasta atrapar a todos los responsables. Policía de los ángeles. ¡Adelante, adelante! ¡Vamos arriba! ¡Al suelo, ahora! SWAT. Martes 3 de octubre. Por EYXN. Sé que no soy perfecto. Sí, lo sé. Pero... Ustedes formaron una familia mientras me hacían ver como el malo. Fire Country. Martes 19 de septiembre. Exclusivo por Sony Channel. No se trata de ganar dinero. Se trata de cambiar vidas. Lo peor que puede pasar es que no funciona. No pasa nada. Se van al siguiente. Un honor estar aquí y poder nadar con tiburones. Shark Tank México. Todos los viernes. Por Sony Channel. Disfruta más en nuestra app. Descárgala. Durante 15 temporadas. Y más de 300 episodios. Esta ha sido la casa del equipo de investigación más sofisticado de la televisión. Necesitaré ayuda. Y una vez más se abren las puertas. Criminal Minds Evolution. Todos los lunes. Por EYXN. El mejor equipo. Reunido de nuevo. Este es el mejor día de mi vida, Julia. Ahí estás. ¡Ah, sí! Seguiremos investigando hasta que regrese. Para mí, son años de mi vida. ¡Ah! ¡Ay, Antoine! ¡Qué sorpresa! Este anillo tan bonito. Regálaselo a ella. ¿Pero qué le pasa? Este tipo es rápido. Ya analizó sus huellas. También los investigó en internet. Vea, ¿verdad? Tengo fe en ti, Jerry. Gracias. Es nuestra primera noche de chicos. He estado emocionado por semanas. Ellos saben que el crimen no descansa. Es Lucy. Debemos ir a una dirección por un posible tiroteo. Por eso, trabajarán a doble turno en el maratón de NCIS Hawaii. Disculpa. Jesse, hola. Lamento interrumpirte, jefa. Pero hay un cuerpo. Parece un robo. Todos los sábados de septiembre. Maratón NCIS Hawaii. Por Ejexan. Todo el mundo de ahí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sokolov podría estar en camino para allá. Leia no está aquí. Pero el dinero sí. Saca a las personas de ahí ahora. De acuerdo. Señores, atención. Por favor, voy a tener que pedirles que salgan de sus oficinas. De acuerdo.